¡Hey! Muy bueno mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Pues esta vez venimos a probar suerte compañeros Pues vas a decir Oye Ernesto, últimamente estás probando un muchísima suerte Pues... la verdad no, eh Pues solamente pruebo suerte cuando abro cofres O cuando hay cruces que son muy complicados de conseguir Y este es el momento Hay un cruce que generalmente tiene un 25% Literalmente como siempre Bueno, bueno, vamos a ver Misión Winchu Esta misión es muy especial Puedes empezar consiguiendo un nuevo monstruo mítico Winchu Al combinar Voltaic o Orticus Y Pixelion o Galante Junior Tus probabilidades de conseguirlo son altas Pero si no consigues a Winchu Puedes obtener a otros monstruos legendarios Es rara Abyss Walvir Que... ¡Uy! ¡Wilvir! 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 ¡Wilvir es el renegado de... De... eléctrico, ¿no? Sí, sí, Wilvir, madre mía Maravilla de monstruo O su novia O su novia puedes regular Por cada cruce O su artefactoria O no conseguirás un pergamino de misión Para desbloquear nodos En la mazmorra misión Donde puede conseguir monstruos De misiones anteriores Si puede conseguir ¡Hostia! ¡Pero cuánta mierda! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues vamos a ver Vamos a ver Pues no voy a leer todo esto Ni de coña Pues la combinación es A ver Voltaic y Pixelion Voltaic y Pixelion O sea No tengo a Galante Junior Pero sí tengo a Últicos Bueno, vamos a ver Voltaic y Pixelion Pues espero que me salga Pues ni siquiera sé Ese compañero como es La verdad Ni siquiera sé Tengo Voltaic al 115 Bueno, 110 Y Pixelion a nivel 105 Si no me equivoco Vamos a ver Buscamos a Pixelion Perfecto, perfecto Bueno, tengo a Galante Pero no tengo a Galante Junior Me cago en todo Pixelion no tengo el 105 Pero qué ¡Hostia! ¡Ah! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! No lo había visto No lo había visto, disculpen Pues vamos a ver Menos mal que este evento No me roban como el anterior En el evento pasado Me estaban saliendo épicos Y tú vas a decir Ernesto, pero como rayos Como cojones Pues te va a salir un épico Cuando hay solamente Cuatro probabilidades Tres legendarios Y un mítico Pues nada Literalmente Soy un dios En la mala suerte Soy un dios O sea ¿Cómo rayos me va a salir un épico Habiendo de probabilidad Tres legendarios Un mítico O sea, 0% de épico Es que increíble Increíble Entonces hacemos un combate Un poquito fácil Por aquí Le doy este por aquí Perfecto Pues mato de un golpe a todos Bueno, tampoco no A ver Pues me va a atacar La cucaracha esta de mierda Pues Le doy con esto por aquí Pues es lo que hay Perfecto Me escribieron por puto whatsapp Me cago en todo Y le doy con ese grupal Perfecto A ver ¿Qué quiero en este evento? O sea Si llevo por lo menos Uno de cada uno Es perfecto O sea Hostia Otro nivel 6 Bueno, 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 bueno Social point Bueno, social point Bueno, social point Pues ¿Qué quiero? Quiero por lo menos Un Wilbur Y quiero a Winshu Winshu Pues eso es lo que hay Por cierto Vamos a ver ¿Quién es Winshu? Por cierto O sea No tengo ni idea De quién es Winshu Así que Bueno ¿Quién es Winshu? Ah, este Winshu Pues el pajarraco este El pajarraco este Y tiene muchísima fuerza base Eso lo Hostia Bueno, bueno Es que ya lo quiero Es que ya lo quiero Ya lo quiero Ya lo quiero Por favor Winshu Por favor Winshu Ah, rara avis Bueno Era un monstruo bastante bueno En su tiempo Pero Ah, tío Rara avis Rara avis No mames No mames Rara avis Pues bueno Se viene el review de rara avis También en el futuro Se viene el review de rara avis Pues vamos a cambiar Un poquito de atacante Pues tampoco vamos a hacer El gilipollas Y ¿A quién ponemos? Pues tengo mucho Que no utilizo no Así que Bien Les pongo un estandarte Bastante bueno Que es el de carga Claro que sí Eh, ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Se la quito a esta tipa Fantiferastral Por cierto Tengo la La voz En la mierda Hablé muchísimo En el trabajo Pues literalmente Hice muchísimo coro Relajamos mucho Y vaina Y tengo la voz En la mierda Y estoy grabando Y es lo que hay Pues tengo la voz En la mierda Me duele la garganta Y espero que lo pasen Un poquito por alto eso Así que bueno Ataco primero con este Perfecto Hostia Pues A ver Tengo Una duda Este Hostia Me cago en todo Fue sin querer queriendo De verdad Fue sin querer queriendo Fue sin querer queriendo Lo siento Lo siento Pues voy a atacar por aquí Y voy a matar a este Quiero ver Que hace el pandaken De mierda Quiero ver Que hace A ver Atácame Atácame Es peligrosísimo A ver Por favor Bueno 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 Posesión Y noqueo Madre mía O sea Si vale la pena Este compañero Si vale la pena Bueno 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 Voy a dejar que me ataque De nuevo Es que Voy a dejar que me ataque De nuevo Quiero ver que tiene Quiero ver que tiene Noqueo bloqueado O sea Noqueo normal Pues bueno Vamos a seguir Haciendo esto 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 Y esto A ver Que más tienes Compañero Sorpréndeme Eh What O sea Pues Ok Literalmente Este como son las Como las películas De Jackie Chan ¿No? Uno que sabe Eh No sé Karate Y uno que boxeador Pero el boxeador Le da más hostias Que madre mía Y muertísimo Es lo que hay Muertísimo Ese habilidad especial Está Muy bien A ver Tiene Pocima la rata Bueno 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 Es un muy buen monstruo Es muy buen monstruo Madre mía Madre mía Gracias Social Point Por poner un monstruo Tan bueno De verdad Y con un diseño Tan mítico Tan mítico Porque el Pandaken En el juego Es Es la hostia Es lo que hay Es la hostia A ver Seguimos por aquí Segundo cruce Segundo cruce A ver Realmente En si quiero A Chungwan O Chungwan O Chungwan O Chungwan O Chungwan ¿Cómo que se llama? Chungwan Chungwan Bueno Lo dije mal Lo dije mal En todos los sentidos Pero creo Chungwan O Winchi Winshu Me cago en todo Ahora no sé pronunciarlo Pues por favor Eso es el point Ayúdame A ver A ver Ay Wilber Ay Me salió Wilber Está bien Uno de los que yo quería Uno de los que yo quería Tengo dos oportunidades Por favor A ver Suerte Necesito suerte Voy a cambiar de atacante Pues en cada combate Voy a cambiar de atacante Así que Mmm Pues lo voy a poner Interesante Lo voy a poner Interesante Muy interesante Voy a poner Mi Samael O sea Tengo mucho Que no utilizo Samael Así que Perfecto Eh Bueno Tiene un Wirland De portada Bueno Bueno Yo creo que Esto lo gano Bastante sencillo La verdad Esto lo gano Bastante sencillo Eh Ni tan sencillo Ni tan sencillo Ni tan sencillo Me cago en todo Mmm ¿Qué podemos hacer por aquí? Y Le ponemos turnimiento a todos Así que bueno Perfecto Perfecto Pues el teddy bear No hace nada Pues este no hace nada tampoco Pero quita efecto positivo Mira este compañero Y se carga uno de los dos Así que MrBeast No va a poder hacer nada Y Bueno Que no Me fallo la puta insolación Me cago en todo A ver 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 compañero A ver compañero A ver compañero Los voy a cargar por aquí No tengo nada que hacer Me doy una hostia tremenda por aquí Me pongo una mega provocación Bastante guapa de nuevo Pues estoy muy muy protegido Y mi Y mi Reliquia Mi reliquia Se lo acaba de cargar Así que bueno Muy buen combate Samael Si lo pones un combo Más o menos interesante Pues con mega provocación Obviamente Pues puede ser interesante Puede ser interesante A ver Tercer cruce Tercer cruce Me cago en todo Pues ya O sea Está bien Está bien Eso es el point Pues había dicho Quería a Wilbur Pero tampoco me toque los huevos Quiero al mítico nuevo Quiero al mítico nuevo O sea De verdad O sea No estoy de juegos No estoy de juego De verdad No estoy de juego Quiero al mítico nuevo O sea Lo digo en serio Lo digo en serio No quiero molestarme Y eliminamos a quien Por aquí Obviamente Tengo que eliminar A un épico Y si me dicen Ernesto Que épico le tienes ganas Pues le tengo ganas A este Es lo que hay Los épicos No sirven para nada Ahora mismo Aunque en el futuro Diga bueno Me cago en todo Pues tenía a Slugma O a Fikifuyin O no sé Lo que sea Y lo vendí Pues Me da lo mismo Ya o sea Los míticos Están saliendo Totalmente Son con legendarios Los cruces Así que Bueno 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 Lo seguimos por aquí Hostia Sparking Mantens No la tenía Que raro Que raro Así que bueno Tengo dos cruces más Este que está aquí Pues hostia Se ven súper guapos Los huevos en la torre Se ven súper guapos Se ven súper guapos Yo creo que una Que una miniatura así Fuera bastante buena Si si Creo que fuera bastante buena Así que bueno La voy a hacer La voy a hacer Y hacemos otro combate Rapidito por aquí Lo hacemos con el Tito Samael Pero vamos a cambiar El atacante Vamos a cambiar El atacante Y ponemos a Noar Pues me tocan los huevos Me pongo Noar No pasa nada Creo que en el grupal Puedo dar mucho Tomar por culo Así que bueno Perfecto 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 Bueno Bueno A ver Creo que puedo hacer Un baldecito bastante bueno Un baldecito bastante bueno Y perfecto Le pongo esto por aquí Dos de tres Y knockout Perfecto Un combate Un combate Un combate Un combate Un combate bastante rápido Sencillo Y para toda la familia Así que perfecto Bueno Cofres nivel Muy altos Y tengo todo lleno Es increíble Pues vamos a ver Hostia Quiero este compañero De verdad Es que lo quiero A ver por favor Dios Social point No es nadie Dios por favor Ayúdame a conseguir A ese tío De verdad Lo necesito Pues no sé sus habilidades Pero vi su Su estadística Y yo dije bueno Esto lo debo tener A la una A las dos Y a las tres Me cago en todo Me cago en todo Coño 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 Por mis huevos Por mis huevos Que lo voy a conseguir 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 Por mis huevos De verdad Por mis huevos 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 AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH